Hola, soy el hermano Raúl y soy la Sallista. Durante las últimas semanas, en todas nuestras obras educativas, aquí en el Distrito de la Sallista de Bogotá, se han realizado las asambleas preparatorias para la cuarta versión de la ADMED. Esta preparación utilizó como metodología el símil de los deportes que configuran el triatlón. Atletismo Natación Ciclismo En estas asambleas preparatorias se proyectaron iniciativas de formación académica, pastoral y organizacional. Pero para entender mejor qué es y qué se hace en la asamblea distrital para la misión educativa, la Sallista Tenemos un invitado especial que participará en la cuarta versión de la ADMED. Hola, soy el hermano Carlos Rodas y soy la Sallista. Hermano, ¿usted nos puede compartir cómo se prepararon para la ADMED? Bueno, el Distrito nos envió un comunicado a cada institución educativa y en las instituciones a nivel local empezamos a organizar la reflexión en torno a las realidades pedagógicas de investigación e innovación. Se citaron a los padres de familia, a estudiantes, a miembros de la comunidad administrativa y a los docentes. Hermano, ¿nos puede compartir qué metodología utilizar? El Distrito organizó, nos mandó como propuesta una triatlón. Al interior cada institución organizaba, nosotros íbamos haciendo de acuerdo al deporte, íbamos revisando, reflexionando, de tal forma que al final tuviéramos unas conclusiones de las innovaciones, necesidades, proyectos y realidades que al interior de la institución se estaba dando. ¿Y qué se hace en la ADMED? En la ADMED Distrital lo que se hace es promover y reflexionar y al mismo tiempo acompañar todos los procesos de cada una de las propuestas de todos los colegios a nivel local y se comparten para que luego en ese acompañamiento venga toda la reflexión, la investigación, la innovación, la creación, la didáctica, las políticas de Estado y todo eso se revisa a la luz de las realidades de las instituciones. ¿Quiénes asisten a esta asamblea? Asisten seglares, hermanos y lazayistas que desean comprometerse con nuestra misión. Finalmente se configura un consejo. ¿Qué es ese consejo? El consejo es un órgano distrital que lo que hace es promover, acompañar todas las decisiones que van surgiendo y que se presentan al capítulo de distrito y también a la Asamblea Internacional. Comprometámonos con esta asamblea lazayista y suscribámonos. Hey, recuerden, si te gustó este video y todos los que ya han pasado, coloca like, 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 like y síguenos en arroba lazayistas, Facebook, Instagram and Twitter. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!